Muy buenos días, tardes o noches. Espero se encuentren bien. Hoy vamos a hablar sobre Yae Miko. Como gran parte de la comunidad, yo espero la llegada de este personaje al juego. Desde su primera aparición en el stream de la 1.5, a todos nos dejó con curiosidad por saber más sobre ella. En Inazuma hizo su primera aparición, y a pesar de que ya tiene más de 3 meses de que llegó la nueva región, aún no sabemos cuándo vendrá como personaje jugable. Hace una semana se comenzó a rumorar que ella podría llegar en el Festival de los Cerezos, que parece ser el primer festival de Inazuma, más o menos por marzo, después del Festival de la Linterna en Liyue, lo cual podría apuntar para una versión 2.5, si es que todo ocurre así. Recuerda suscribirte y compartir este video con un amigo. Abajo encontrarás un botón para unirte como miembro del canal y recibir numerosas recompensas. Lo interesante es que un usuario conocido como DumpDump, mencionó que el kit de Yae, o más bien, una primera versión de ella ya está lista. No da más información. Posiblemente así sepa cómo usa su kit de animaciones y habilidades, pero no mencionó nada más. Como siempre, te dejaré la fuente en el comentario fijado y en la descripción del video. Por otro lado, lo único que tenemos confirmado es su elemento, electro, y muy posiblemente, ella termina utilizando catalizador o libro. ¿Te imaginas cómo será su set de habilidades o movimientos? Sería interesante que la animación de su Ultimate se transforme en un Kitsune, o aparezca un Kitsune, o se transforme en un zorro o algo así. Mucho tiempo atrás, también se rumoraba que ella sería bastante fuerte en lo que refiere a daño, que estaría al nivel de Ganyu, y la verdad, estos siguen siendo rumores, esto no lo puedo confirmar. En los comentarios en Reddit, dicen que conociendo a mi joyo, Yae termine siendo una Beidou Premium de pago, que funcione y se haga sinergia con Raiden. Y es que si te fijas, varios personajes de Inazuma son copias de personajes viejos. Bueno, más que copias, digamos que son algo así como versiones mejoradas, entre comillas. Por ejemplo, Yoimiya y Amber, Sarah y Fishel, Kokomi y Bárbara, y por último, Ito y Noel. Todos ellos comparten elemento y arma. Bueno, hasta Ayaka y Kaeya. ¿Quieres que haga un video hablarnos sobre cómo muchos personajes de Inazuma son reciclados de personajes viejos? Deja en los comentarios, Discordia habla sobre los personajes de Inazuma y Mondstadt. Estaré al pendiente para dejar corazoncitos. Regresando a Yae Miko, ella tiene el potencial de ser otro bestseller para mi joyo, como fue el rerun de Venti y el banner de Shogun Raiden. Sin duda alguna la sacarán en algún momento crítico, posiblemente para la salida de algún juego que le haga competencia. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que Yae Miko será una Beidou Premium? ¿O por el contrario, tendrá un rol distinto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Al final hice un video más corto, ya que sigo mal en la garganta y me cuesta hablar. Una disculpa. Si llegaste hasta esta parte del video, muchas gracias. Deja este emoji en los comentarios y comparte el video con un amigo. Me apoyarías bastante. Además, será un secreto entre tú y yo. Este video ha sido posible gracias a ti. Si quieres apoyar directamente al canal, puedes convertirte en patrocinador y unirte al ejército de viajeros. Aunque no debes sentirte obligado, solo con ver, comentar o compartir los videos ya estás ayudando un montón. Pero si deseas apoyar directamente, muchísimas gracias. Recuerda suscribirte y compartir este video con un amigo. Sin más que decir, yo soy Discordia y me despido. No saludo. Aqui, estoy en… ako. No saludo. No saludo. No saludo.